México, y dices que tu papá era obrero, tu mamá se metía a la casa, y realmente fueron esos primeros años de mucha integración familiar, o sea, ¿cómo recuerdas a tu familia? Pues mira, muy unidos, somos siete hermanos, primero cuatro hombres, entonces eso te ayudaba a poder convivir con ellos, es decir, no porque tenga algo en contra de las mujeres, sino simplemente porque los cuatro fuimos apasionados del fútbol, y eso te daba la oportunidad de poder patear una pelota, que era lo que más nos gustaba, después vinieron mis hermanas, la mayor de ellas también le fascina el fútbol, y después las otras, pero sí, una infancia muy feliz, Javier, te digo, sí con carencias, pero no tenemos lo que hoy existe, de tanta tecnología en los teléfonos digitales, en aquel entonces cuando bien te iba tenías una televisión de blanco y negro, todavía de perillas, pero lo importante era la convivencia, podías salir a la calle sin problemas, podías jugar en la calle sin tantos problemas, hoy tenemos muchos, hay que tener muchos cuidados, las generaciones van cambiando, pero recuerdo muy alegre mi infancia, que incluso a veces quisiera regresar el tiempo, y estar ahí nuevamente disfrutando de esos momentos. ¿Y a tu papá le gustaba el fútbol, vive tu papá? Sí, a Dios gracias, tengo a mis papás vivos, ya mayores de edad, pero bastante bien, son muy activos, incluso a mi papá le dio un infarto cerebral hace cosa de un año, y tú lo ves, y como si no hubiera pasado nada por su gallardía de querer moverse por sí mismo, él se traslada de un lugar a otro sin problemas, se va en transporte público, así le gusta, o sea, la manera activa, pero a Dios gracias los tenemos con vida, a él le gusta el fútbol, tal le gusta el fútbol que le va a Toluca, imagínate. Pero jugaba fútbol, o sea, ¿te acuerdas de niño que interactuabas con tu papá y más o menos la movía? Mira, nos llevó a que lo viéramos jugar en la fábrica, tenía un equipo de fútbol, jugaba, lo ponían de delantero, recuerdo más o menos que cuando menos sabía tocar la pelota, porque luego le decíamos, ¿cómo fallaste cebollas? Que luego somos crueles los mismos familiares con el personaje, y dice, ya no los voy a llevar, ustedes nada más se burlan de mí en lugar de que me apoyen y me echen porras, y él sí nos acompañaba, incluso una vez con una de amigos, ya ves que en ese entonces pues se tomaban la copa, se amanecieron, nosotros jugábamos, te decía a las 7 de la mañana, y de repente oímos mucho ruido ahí con unos botes y todo, pues era mi papá y todos sus amigos que nos fueron a echar porras ese día en partido, imagínate cómo era tan agradable todo esto. Oye, ¿y cuántos años tienen tus papás hoy? Mira, mi papá está por cumplir, primero Dios, el próximo sábado, 82 años, y mi mamá tiene 78. ¿Y ya ha pensionado tu papá jubilado? Ya jubilado, por fortuna, porque trabajó prácticamente 50 años de su vida, entonces ya tiene la pensión, por fortuna. ¿Y siguen juntos tus papás? Sí, sí, pero hicieron buenas inversiones de su capital, hay diferentes propiedades que ellos tienen, pero sí viven afortunadamente. Y sacaron adelante a todos, a los 7. Sacaron adelante a los 7, fíjate, nos dieron, nos apoyaron hasta la secundaria, y ya de ahí todos fuimos muy trabajadores, a mí el arbitraje me dio la oportunidad de poderme pagar la preparatoria, poderme pagar la universidad, doy una maestría que estamos por finalizar, y mis hermanos lo mismo, una vez que empezaron camino, trabajaron y todo, y por fortuna la mayoría de los 7 somos profesionistas, tenemos nuestro título universitario, eso es una bendición, de que el que quiere puede hacerlo, simplemente tienes dos opciones, o eliges el camino bueno, o eliges el diarte, y ahí es decisión, no es que nazcan malos, simplemente tú tomas la decisión y eres el responsable de tus actos. Oye, ¿y por qué desde niño le empiezas a ir al Cruz Azul? ¿Y por qué siendo árbitro que pitó tantas veces en primera división, Cruz Azul no fue campeón? Mira, me hace una buena pregunta, en esa época de los 70, pues es cuando Cruz Azul dominaba, dos veces tricampeón, luego bicampeón, ahí es donde todos los niños de esa época, incluso prácticamente mi equipo de los que jugábamos, todos debemos a Cruz Azul, por eso nace la afición por ese equipo tan trascendente en nuestro fútbol, tan importante en nuestro fútbol, me acuerdo de Miguel Marín, de Horacio López Salgado, de Nacho Flores, de Beto Quintano, de la Diovena, de tantos jugadores que son los que dieron esa prosapia, el Cruz Azul de Héctor Pulido, no dejarlo de mencionar al Calimán Guzmán, que incluso tuve la oportunidad de conocerlos, y ya cuando estás tú arbitrando, como es un proceso el que haces desde tercera división a llegar a primera división, más los partidos de fútbol amateur, le vas perdiendo el sentimiento porque te vas convirtiendo ya en un personaje profesional, que lo que importa es que hagas tú bien tu trabajo sin importar los colores ni los nombres de equipo, simplemente tú aplicas las reglas de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu golpe de vista, es como tú sancionas, por eso nunca, la vez que le dirigí a Cruz Azul, me movió algún sentimiento para decir este es mi equipo favorito, ahí en ese momento mi carrera profesional era el arbitraje y ya no tenía equipos más que los árbitros. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!